Nuestro compañero Daniel Arevalo, él nos cuenta desde la localidad de Teusaquillo, desde el búnker de la Fiscalía, lo que pasa en el tema de la muerte de una persona en un glamping. Esto fue hace varios días, todo el mundo conoció la noticia hace varios meses incluso. Y nuestro compañero Daniel Arevalo nos entrega información porque la demanda por la muerte está buscando imputación de homicidio culposo. Adelante Daniel. Así es, Aníbal, pues como usted vio y lo indican, comienzan todos estos procesos para esclarecer lo sucedido en el mes de abril. Recordemos donde la mujer pierde la vida en un glamping en el vecino municipio que queda ubicado aquí en Cundinamarca, en Manta. Precisamente en el estado nos conectamos con la hermana de la mujer que lamentablemente perdió la vida en estos hechos. Don Claudia, buenos días. Bienvenida arriba a Bogotá y hablar sobre ese proceso que comienzan a adelantar ustedes para buscar esclarecer estos hechos. Muy buenos días, Daniel. Espero te encuentres muy bien. Bueno, nosotros como familia ya iniciamos todo el trámite judicial para poder colocar la denuncia. Ya tenemos todos los elementos probatorios para imputar, realmente imputar a la persona responsable por la muerte de mi hermana en el Gamping Bellavista, en el municipio de Manta. Ya nosotros como familia hemos aportado dos pruebas y muy importantes. La primera, la prueba de toxicología que entregó medicina legal y también una prueba de la medición de cuánto monóxido de carbono estaba emitiendo el calentador de gas que estaba dentro del Gamping. Ya con estos elementos, nosotros que ya tenemos el abogado que va a personarse de este caso, ya vamos a iniciar la denuncia con nombre propio de la persona responsable del fallecimiento de mi hermana y las lesiones personales ocasionadas a mi cuñado Guillermo Sarmiento. Con este camino que ahora empieza tras esta denuncia, ¿cuál es ese llamado que se le hace a las autoridades frente a este caso? Lo que nosotros queremos es que las autoridades y sobre todo la Fiscalía General de la Nación actúen y que ya con los elementos que nosotros entregamos el día de hoy, donde ya vamos a colocar la denuncia por homicidio culposo, se hagan las acciones correspondientes y se pueda imputar al responsable, que es el señor Raúl Moreno, quien es el dueño del Gamping y quien instaló un calentador en muy malas condiciones y a raíz de eso se produce la muerte de mi hermana y las lesiones personales a mi hermano, a mi cuñado Guillermo. Entonces la idea es que nosotros solicitamos justicia, que haya prontitud, que haya operancia por parte de las autoridades, porque con los elementos que nosotros entregamos ya se pueden tomar decisiones y se pueden imputar cargos. Recordemos esos resultados que arrojaron esos exámenes de medicina legal en esos hechos. Mira, los resultados de medicina legal nos dicen que el 70% del cuerpo de mi hermana presentaba monóxido de carbono y lo mismo cuando se hizo la medición con una empresa, pues, acreditada con la ONAC y con todos los equipos. Ellos cuando hicieron la medición encontraron que efectivamente el calentador estaba emitiendo o arrojando monóxido de carbono. Entonces ya con estas dos pruebas nosotros podemos entregárselas a la Fiscalía y podemos ya hacer una denuncia formal encontrando el responsable de la muerte de mi hermana. ¿Cómo ha sido todo este proceso para los familiares, los principales allegados a AISIM? Ha sido muy complejo, sobre todo porque no hay ausencia de justicia, porque no se han hecho las acciones correspondientes, porque nosotros como familia hemos sido los que nos ha tocado hacer la recolección de las pruebas, porque pues la Fiscalía realmente no ha hecho ninguna acción. Lo último que nos había entregado es que no habían encontrado ningún elemento para poder imputar a ninguna persona, cuando es claro que mi hermana fallece en el gambling debido a un calentador en malas condiciones. Para nosotros ha sido muy complicado y sobre todo por el tema de las lesiones personales ocasionadas a mi cuñado. Entonces para la familia ha sido muy difícil, pero esperamos que en los próximos días ya con la denuncia que nosotros coloquemos formal, la Fiscalía pueda tomar decisiones. Eso es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá. Estamos escuchando a la familia, pues que precisamente se ha visto involucrada en todo este proceso y que ahora espera respuestas por parte de las autoridades, que es la Fiscalía, pues ya comienza a investigar con base en todos estos materiales probatorios. Esa es la información que registramos a esta hora aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.